hola amigos de fotobike sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día vamos a aprender a enradiar una rueda este vídeo es bastante complejo más o menos va a durar unos 25 minutos de una vez entonces pónganlo a reproducir en alta velocidad a 0.75 a 1.1 punto algo para que mi voz y el vídeo sea más dinámico este es un vídeo bastante difícil de digerir puesto que no me puedo grabar o sea dándole la espalda aunque si debería porque está la segunda vez que intento hacer el vídeo entonces pues bueno vamos a grabarme así y a explicar hacia allá para que usted lo haga conmigo listo entonces vamos a pantografiar los movimientos vamos a hacer lo mismo que está en esta rueda lo vamos a hacer en este aro listo tenemos ya aro radios y la manzana entonces para que usted entiende y sepa una manzana tiene por un lado 10 en la mayoría de las ocasiones 10 18 huecos y 18 huecos para un total de 36 eso quiere decir que por este lado unos tiran 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 empujan tiran empujando entonces 18 18 y 18 listo entonces lo que quiere decir que el el aro tiene 36 huecos listo como le digo ah bueno otra cosa que no lo había explicado mire verá las manzanas o tienen aquí este bueno no es un sistema sino que hay una parte que mire verá se ve y no se ve la cabeza del radio o sea las cabezas se ven y no se ven se ven y no se ven y si es que están cruzados este monta este y así listo entonces pues vamos voy a grabar el vídeo de espaldas entonces creo que usted primero tiene que ver siempre coge una rueda uno de novato coge una rueda y dice bueno entonces vamos a pantografiar los movimientos pantografiar es lo que está aquí lo voy a replicar aquí entonces vamos a buscar la válvula la válvula si ve aquí el hueco mire verá acá está el hueco acá está el hueco perdón cada hueco grandote este este y también tiene que usted tener en cuenta que mire después de esperen ahí que se vea la luz ahí mire verá ahí está el hueco en el medio de la válvula pero entonces de más abajo está más tirado acá este está más tirado aquí el que le sigue va a estar tirado acá entonces el aro se compone de que uno va para allá otro para acá uno para allá otro para acá un hueco más para allá y otro hueco más para acá entonces usted va a hacer lo siguiente también este aro como es igual de 36 radios de 36 huecos radios entonces va a coger y va a igualar donde está la válvula entonces va a decir que el el hueco a la izquierda o sea aquí a mi izquierda a este brazo el hueco está más próximo hacia acá entonces yo debo poner el primer el primer que el primer radio cojo también mi manzana y debo colocar el primer radio más o menos como a como si esto fuera un reloj las 12 las 3 las 6 las 9 más o menos como a las 10 11 o la mano a las 10 entonces vamos a panteografiar los movimientos tenemos así como la manzana acá cogemos un radio y ese radio lo vamos a meter de allá atrás hacia adelante entonces acá listo metemos a ver cómo está quedando esto de atrás para adelante y metemos al más próximo de acá al al gusto pro atrás próximo de la donde va desde donde va la válvula sé que esto es un vídeo bastante difícil los hace que por primera vez usted no lo va a hacer pero bueno entonces ya y hacemos como quien acelera una moto mira como acá y hacia atrás porque tiene que quedar un poquitín pero ya acercó esto esto tiene que quedar un poquitín no no enfrentados sino como en diagonal no así enfrentados en el centro sino en diagonal listo entonces usted aquí va a ser lo siguiente no va a poner en el siguiente es que me toca acercarme usted no va a poner en el siguiente ay espéreme usted no va a poner el siguiente radio para uno ser como un poco didáctico es difícil meto aquí con la con la frente usted no va a colocar el siguiente radio aquí si ahí no si no va a dejar un hueco listo y entonces lo mismo lo mete de atrás hacia adelante y este lo va a colocar cuatro huecos más allá sin contar este listo entonces pónganme cuidado se está así entonces aquí la válvula no se cuenta entonces cuenta uno dos tres y en el cuarto y dice que fíjese que el cuarto el cuarto donde usted cuenta cuatro está bien pegado acá eso significa que usted va bien listo entonces vamos a poner el siguiente cabeza de radio y así así en todos entonces usted coge coge uno y recuerde no lo mete en el siguiente sino en el que le sigue o sea hace uno si uno si uno si uno no uno si uno no entonces aquí lo mete de atrás para adelante y aquí cuenta no no cuenta con este sino cuenta uno dos tres y en el cuarto de acá mete aquí sencillo y sigue listo lo estoy haciendo no mirándolo a ustedes sino mirando hacia atrás y ahí sigue listo y en el otro entonces no cuenta uno en el dos y aquí cuenta uno dos tres y cuatro y sigue listo vamos a hacer esta tarea nueve veces más no toqué ocho veces más entonces como quien acelera una moto y le sigue dando uno dos aquí ay perdónenme aquí mire ya la iba amarrando no espérenme este lo metí de de allá para acá sino que todos los que estamos poniendo lo estamos poniendo de atrás hacia adelante entonces de atrás hacia adelante y recuerde uno uno dos tres y en el cuarto en el cuarto muy bien listo y ahí vamos poniendo y así lo metemos de atrás hacia adelante y uno dos tres y en el cuarto y ponemos bueno sé que verdad la gente dirá no se vio no se le entendió nada pero bueno hice el intento hice el intento usted me tendrá que perdonar primera vez que hago un vídeo tan largo porque eso sí nadie nadie lo va a ver así todo bueno no sé si usted llegó hasta este punto el vídeo le agradezco uno dos tres y cuatro listo igual esto es con paciencia porque esto sólo colocarlos porque centrarla eso otro gallito entonces listo te pone ya más o menos va cogiendo como cara de rueda esto entonces pone no en el que le sigue haciendo en el otro y cuenta uno dos tres y cuatro cuenta listo cuenta ponen el radio ponen el radio la cabeza del radio y lo mismo como quien perdón como quien hace ver una moto hacia atrás y de atrás para adelante y cuenta uno dos tres en el cuarto porque se hace eso de trenzarlos así la manera más fácil más sencilla cuando se tiene manzanas corrientes y aros corrientes entonces meto y cuento uno dos tres y en el cuatro y ya llegó un punto en donde le doy la vuelta o sea ya ya va cogiendo más cara que mire si yo sea que yo lo haga haya haga para allá o lo haga para acá tiene que quedar un poquito en diagonal no tiene que quedar así netamente enfrentados listo entonces aquí viene la una parte interesante porque yo tengo que volver a donde estaba la válvula mire la válvula está aquí arriba y yo sigo entonces si yo llego y pantografé o este mismo movimiento de atrás entonces si este perdón si espéreme ahí si este ya se acuerda que lo puse más o menos a las 10 si o no y estos son los que entran de atrás para adelante ahora voy a poner los que entran de acá hacia allá o sea que se va a quedar notando las cabezas entonces si yo lo entro así tengo que entrarlo de aquí para allá pero entonces este radio va a quedar apuntando más o menos como a las 7 listo estoy grabando en espejo entonces pues hacia acá no hacia allá sino hacia acá entonces vamos a hacer entonces tengo acá y el que está por debajo del primero que metí la válvula lo meto de aquí hacia allá y ese me va a quedar apuntando hacia abajo más o menos ah listo entonces veo acá que el que pasa de aquí hacia allá lo tengo que pasar por encima por encima esperen a ver lo paso por encima y lo dejo aquí bueno aquí ya más de uno estará perdido como lo estoy yo pero bueno lo estoy explicando tal cual como lo aprendí a hacer solo que está complicado está complejo pausé un momentico el video para saber si va bien pero si voy bien entonces acuérdese la válvula y ahora metí bueno la válvula siempre me fijo por la válvula y entonces pues bueno cubriendo los huecos porque siempre hay que cubrirlos y de que aquí ya empecé este a meterlo de las cabezas que se ven ¿por qué? porque ahora estoy metiendo los rayos desde acá hacia allá entonces vuelvo y meto el radio de aquí hacia allá lo meto y ese verraco radio me tiene que ir por encima acuérdese por encima o sea hago aquí así y lo hago por encima ay Dios rayé eso por encima y lo pongo a 1, 2, 3 a 4 listo si yo creo que este video lo voy a cortar por ahora los 15 minutos porque pues no se está entendiendo porque pues la herramienta no presta para eso necesito alguien que me grabe y demás pero no o sea hacer esto por lo menos por lo menos media hora media hora porque es un poco complicado se torna demasiado complicado por así decirlo listo entonces acuérdese siempre como el que acelera una moto espéreme como el que acelera una moto hacia atrás y sigo poniendo los radios entonces póngame cuidado entonces pongo de aquí hacia allá entonces pongo y recuerde que se vea la cabeza giro giro y este va por encima de este si o sea muy cerca y va por encima por encima y a la orilla listo y ahí vamos con paciencia se hacen las cosas y esto más de paciencia porque es curioso curioso en radiar poner radios y centrarlos no todo el mundo lo hace y lo hace bien listo listo entonces que otra cosa chan 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 entonces seguimos metemos de allá para acá y este tiene que ir por encima de encima y acá a 1, 2, 3 y el 4 listo voy a terminar de poner estos radios y obviamente no los voy a atormentar más no los voy a atormentar más con el otro lado pero pues básicamente así es que se hace no sé si usted llegó hasta este punto de video déjeme ahí un comentario diciendo dándome ánimos y demás porque si esto te torna a hacerse tedioso y también pues denme ideas denme ideas de cómo cómo verracos hago un video de estos que sea didáctico porque si aprender a hacer esto me costó su tiempo su tiempo y también porque muchas veces la gente dice no enradíeme este aro de 32 huecos en una manzana de 36 o al revés un aro de 36 en manzana de 32 y eso queda como muy cristiano que se diga pero bueno mi video van a quedar como de 18 minutos lo mismo entonces como le digo ya como estamos poniéndolos de acá para allá lo mismo por eso es que aquí en la manzana tiene que haber uno sí uno no uno sí uno no entonces meto de aquí para allá y paso por encima de la secuencia de que yo venía 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 acá entonces paso por aquí pongo acá y ya no tengo atica la mano del templar radio porque pues no es necesario pero pues sí cuando ya uno va llegando a cierto punto la ya es difícil con la sola mano con la sola mano entonces solo colocarlos se torna bastante duro entonces lo pongo de atrás para adelante y sobre sobre el oxidado pasa el de la cabeza inoxidable ahí estoy rayando el aro ahí y si un por una cabeza que usted es perdón un hueco que usted es salte o algo que usted llegue a hacer mal daña todo el radiado entonces usted tiene que estar pendiente ya solo me quedan dos ya me voy a acabar el video entonces de atrás desde allá hacia allá coloco lo paso por encima por encima o sea lo paso y lo pongo acá bien pegado acá y así así va resultando todo esto entonces seguimos seguimos enroscamos ya nos queda uno listo este video pues va va porque es contenido para el canal contenido para todos y voy a tratar lo prometo de hacer un un video en donde de verdad se explique mejor este proceso porque si es engorroso 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 listo acá terminamos entonces ya está por un lado listo mucha gente dirá bueno y por qué no lo hace primero un lado mitad de un lado y mitad del otro y después termina este lado y después termina este otro era para explicarles explicarles por qué de nada uno sirve hacer las cosas a medio por cada por cada cara listo mire mira ya se parece más a una rueda mire y está quedando bien porque se sabe que está quedando bien porque mire si yo lo alineo ya se ve ya mire ya solo le falta tensión mire listo mire y es fácil sencillo espero el video les ha gustado no olviden compartir comentar suscribirse hacer el bien si mirar a quien es una noche fría de hoy sábado 20 punta noviembre listo gracias soy Diego Bonilla el de allá atrás soy yo chao